Hay una filtración que muchos me han pedido que cubra, es acerca de un nuevo arquetipo que probablemente salga dentro de la siguiente caja. También les han venido a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y la siguiente filtración salió desde el último mantenimiento, eso quiere decir casi hace una semana, en donde nos muestran las cartas de Speed Duel, las últimas que son obtenibles. Y esto salió desde antes que empezara el nuevo evento. Entonces ahí ya aparecía el nuevo monarca, pero aparte la primerita carta es una Evil Twin. Por cierto créditos a Q8 por esta filtración. Entonces, que según él, esta carta va a ser parte de Bundle. Ojito, normalmente las cartas de Bundle están limitadas a 1, por alguna razón esta no lo está. Digo, porque ahí podemos ver las otras limitaciones. Pero bueno, como es una filtración antes de, probablemente luego la pongan en la lista de cartas prioridades ilimitadas. Eso quiere decir, ya que salga. Y antes de ver la carta, les recuerdo que si les gusta ese tipo de contenido, filtraciones y noticias, no olviden suscribirse al canal, apoyan muchísimo nada más con eso. Entonces, vamos a ver esta carta. Evil Twins, Evil Gemelas, Kisikil y Laila. Monstruo de nivel 8, 2200, ataque y defensa. Dice, no puede ser invocado en modo normal colocado. Debe ser invocado en modo especial desde la mano o cementerio. Significando 2 monstruos de enlace. Eso quiere decir, cualquier deck de enlace lo puede sacar. Si esta carta es invocada en modo especial, puedes activar este efecto. Si tu adversario controla 3 o más cartas, deben mandar cartas al cementerio para que solo controle 2 cartas. Si tienes 3 o más, por lo menos le quitas 1 carta. Lo malo es que él elige, pero bueno, está muy bien. Y bueno, nada más puedes usar esto una vez por turno. Mientras tienes un monstruo Kisikil en tu cementerio y tienes un monstruo Laila en tu cementerio. Quiere decir, 1 y 1. Esta carta gana 2200 de ataque. Este es el único efecto en el cual, si no sale otra carta para ellas, no podría tener. Pero bueno, la verdad es que el efecto chido es el otro. El tener más ataque nada más es para pasar por encima a otros monstruos. Entonces, aquí la verdad es que podrían sacar esta carta sin la necesidad de sacar ninguna otra carta. Pero pues obviamente, muchos especulamos de que la siguiente caja va a traer el soporte para las gemelas. Y si yo opino lo mismo, debería, digo, si esta carta llega, debería estar llegando también un poco más de soporte. Por supuesto, el soporte para las gemelas es más que nada como un engine para hacer links. De hecho, como dijimos, esta carta es prácticamente genérica para links. Vale, entonces voy a hablar nada más por encimita de las cartas. Además, como siempre les menciono, en mis videos, cuando no tienen una carta rareza, significa que no están confirmadas. Es puramente teoría. No quiere decir que vayan a salir. Pero bueno, los menciono para que conozcan el arquetipo. Nada más hay dos monstruos de efecto. Bueno, que son los normales, pues. Porque las otras son como las evoluciones de estos monstruos de efecto. Son la dulce y la helada, creo que es. Incluso cambian sus tipos. Una creo que es Aqua y la otra es Zombie. En lugar de ser C-Versos como esta y su hermana. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen, ya que, pues, estas serían las que, en teoría, si llegan a sacar más soporte, deberían de estar saliendo. Dice, tu adversario debe pagar 500 puntos de vida para declarar un ataque. No sé si esto sea partido a la mitad, porque según yo, siempre que son pagos, cada vez siempre se quedan exactamente igual. Entonces, tal vez quede exactamente con 500. Pero bueno, si esta carta es invocada de modo normal o especial, y no controlas otro monstruo, puedes invocar de modo especial desde tu mano o deck un monstruo Kisikil. Eso es lo que lo hace muy bueno, porque ya es sí o sí tienes dos monstruos. O sea, si sacas una de ellas, la invocas y sacas a la otra. Porque las dos tienen efectos muy, muy parecidos. Solo puedes usar cada efecto de esta una vez por turno. Y bueno, nada más para que vean la otra. Life Gemela Kisikil. Igual, monstruos y verso. Y la diferencia con la otra es que esta, cada vez que tu adversario declara un ataque, nosotros ganamos 500 puntos de vida. Entonces, si tenemos a las dos, vamos a hacer que ellos pierdan 500 y nosotros ganemos 500. Y bueno, como dije, lo mismo que la otra. Si es invocada de manera normal o especial, mientras no haya ningún monstruo, podemos invocar a la Laila, o sea, la Gemela, desde el deck o la mano. Solo podemos activar una de estas por turno. Entonces sí, muy bueno. Con que saquemos a uno solamente, ya sacamos a la otra también. Y ya tenemos de gratis un Link 2. Y precisamente, los dos monstruos Link 2, Evil Gemela Laila y Evil Gemela Kisikil, son muy parecidos. Por cierto, los monstruos normales se llaman Life y los Links se llaman Evil. El único monstruo normal que no es Link, que se llama Evil, es la primerita, la que en teoría debería estar llegando como bundle. Vale, para crear esta necesitamos dos monstruos, en los cuales uno de ellos, por lo menos, debería ser un monstruo Laila. Y si esa carta es invocada, mientras controlamos un Kisikil, cualquier monstruo Kisikil, puede ser el monstruo normal, pues, o el monstruo Link, el que sea, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla. Y además, durante la main phase, si no controlamos un monstruo Kisikil, efecto rápido, podemos invocar de modo especial un monstruo Kisikil desde el cementerio. Y además, no podemos invocar de manera especial, por el resto del turno, ningún monstruo, excepto demonios. Todos estos monstruos son demonios, así que, pues vale, no hay ningún problema. Y además, como es efecto rápido, y durante la main phase, no dice de quién, podemos hacerlo en el turno del oponente. Si nuestro oponente, por alguna razón, nos quita primero a los otros monstruos, digo, durante la main phase, obviamente, podemos recuperar. Y bueno, la otra, la Evil Kisikil, la diferencia es que, para crearla, necesitas a un monstruo Kisikil, por lo menos, y dos monstruos, ¿verdad? Y también, que cuando es invocado de modo especial, así como la otra, activa su efecto, que si controlamos a una de sus gemelas, a una Laila, no importa si es el Link o el monstruo de efecto, podemos robar una carta. Entonces, depende de lo que necesitemos, si necesitamos más recursos, podemos invocar a esta, después de que ya tengamos a otra Laila, o si requerimos destruir una carta del oponente, podemos dejar una Kisikil en el campo, e invocar a la Laila Ablee. Yo creo que más bien se usará de que, si es el primer turno, tú invocas a esta, para poder robar una carta extra, tener un recurso más, y si es un turno posterior, lo más probable es que hagas a la otra, para poder destruir una carta. Pero bueno, igual que su gemela, efecto rápido, de si no controlamos una Laila, durante la Main Phase, podemos revivir una Laila. Ya no más nos restringe, a que solamente podamos invocar demonios. Y bueno, obviamente hay un montón de cartas de Magia Trampa, pero ahí sí es un poquito más difícil predecir cuáles van a salir, así que ahí es donde quiero que ustedes en los comentarios me digan, yo creo que van a salir esta, esta, o esta sí, esta no, o si de plano creen que no vaya a salir ninguna. Otra cosita interesante, es que las cartas de Magia, también son Life nada más, y las cartas de Trampa, son Evil, nada más, como un dato curioso extra. Recuerden que todo esto, fue puramente teoría, no necesariamente van a salir, las cartas de Evil Twin, dentro de la siguiente caja, es posible que nada más saquen, como dije, la carta de Bundle, y listo, y si es que llega a salir, también. Tómenlo todo como un granito de sal, con pinzitas. Lo único seguro de la caja, yo creo que es lo que vimos en las filtraciones pasadas, por cierto, link de ese video en la descripción, y también que deberían estar saliendo cartas para Ghost Girl, las Altergeist. Yo creo que el fin de semana, les saco un videito, con mis teorías, de qué cartas Altergeist podrían estar sacando. Así que les recomiendo activar el botón de la campanita, para que les llegue la notificación, apenas saquemos ese videito. Vale, ahora sí me despido, muchísimas gracias por haber visto este video, recuerden dejarle like si les gustó, y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!